Todas las veces hacen lo mismo, vienen, entran a las casas que ellos quieren, ¿por qué? Porque ellos quieren que los mañeros les joven para ellos, y no es así. Esa chica que está ahora, dos bebés, dos bebés, ahora ¿quién va a velar por ellos? ¿Quién les va a dar de comer? ¿Quién les va a dar un cariño a sus hijos? Claro, a ellos no se les puede decir nada porque es la policía, no es así. Pueden entrar a la casa que ellos quieren, ellos cada vez que vienen entran a la casa de cualquiera, y hacen culpa cualquiera de terror, ha habido muchas criaturas. La policía no será padre, ha habido muchos menores por delante, muchas criaturas y ellos no se han fijado, directamente bajó, directamente la apuntó en la cabeza, no ha habido ningún disturbio. El disturbio se armó cuando la chica cae en el piso bañada en sangre, abandonaron. En vez de la llevaron el móvil, se fueron, se fueron y la dejaron tirada a la chica. La que la ha auxiliado, la ha llevado al hospital, ha sido mi hija, mi cherno, gracias a ellos. ¿Quién la llevaron? En una moto, porque no tenía, nadie, así lo valió y disparó a la policía, se fue, se disparó. ¿Por qué no la subían en el móvil y traeron una ambulancia siquiera? Claro, la han dejado tirada, mira, toda la campera tengo con sangre yo, porque no la podemos levantar. Nosotros encima la llevamos a la independencia, no la han atendido. Lo único que sabemos, yo vivo en esta cuadra, ellos viven al otro lado, no te puedo decirlo ahora, porque ya estábamos acostados, he sentido un tiro, yo me he levantado y me he ido a ver, y me ha venido mi hijo y me ha dicho que lo habían baleado a una de mis sobrinas, y nosotros nos fuimos y ella ya no estaba, porque lo habían llevado en moto, muy mal herida, está muy mal herida esta. Tiene una muerte cerebral, ya hay que esperar nada más, no hay nada que hacer, lo que le ha dicho el médico anoche y que... Eso relata a una de las nenas que está en la casa, que la policía andó haciendo patrullaje, y alguien ha tirado un ladrillazo, y la policía ha bajado y la había encarado a ella, y le decía que quería entrar a la casa, y ella le ha dicho que no, la nena que estaba aliada, y le ha dicho que no, que no va a entrar, y el policía le ha pegado con la pistola, le ha pegado en la boca, al estómago, y ella ha caído, y así como ha caído, él ha sacado un arma de atrás, y le ha pegado el tiro en la cabeza, y la de, ah, estuvo bien, el móvil se ha ido. Eso es todo lo que sabemos nosotros. No puedo relatar más nada porque no sé, hablar una cosa que no lo sé, no es propio, pero eso es todo, y el móvil se ha ido dejando a ella ahí tirada. No puedo relatar más nada, y el móvil se ha ido dejando a la cabeza, y el móvil se ha ido dejando a ella y le ha pegado a ella,